¡Muy buenas Barbones! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Obaman y el día de hoy vamos a jugar con Jaxx en la jungla. ¿Y por qué Jaxx? Bueno, he piqueado Jaxx porque han piqueado ellos un Master Yi y ya sabemos que Master Yi actualmente está hiper roto, pero es verdad que hay campeones que son lo suficientemente buenos y fuertes para poder contrarrestarlo o hacerle counter. En este caso, Jaxx es un excelente counter de Master Yi que le beneficia un montón y pues ya está, vamos a iniciar acá. Aquí me va a dar un pequeño Lish el otro, gracias, se agradece. Uy, ahí está perdiendo Minion la Seraphine. Vamos a iniciar acá. Bueno, lo quiere quitar creo, ¿eh? Como que la Seraphine estaba diciendo algo de troll al inicio y se lo noto un poco. No le vamos a hacer caso, simplemente la vamos a ignorar porque como que por alguna razón quiere trolear, si se dan cuenta. O sea, no sé, sinceramente, qué le pase. Pero es así, entonces, bueno. No tira el smite porque está un poco confiado en que me lo iba a llevar, sinceramente. Y ya está, a ver. Es muy triste, la verdad, que un jugador haga eso, pero bueno, es lo que es. Así es el juego, así es Wallriff. El tipo debe estar tilteado seguramente porque perdió muchos juegos. Y ya está. Entonces, ¿por qué he piqueado a Jax? Porque Jax me parece que es uno de esos picks que son fuertes para contrarrestar a cualquier campeón por autoataques. En este caso hay una Kai'Sa, hay una Miss Fortune, hay un Yi. O sea, que tenemos muchas ventajas. Una Vayne, o sea, es una partida perfecta para Jax. Definitivamente, o sea, no hay más. Es un juego maravilloso para hacer Jax. Hoy es un día bueno para jugar Jax. Así es fácil, no hay más. Entonces, vamos a ver si gankeamos ahorita. Estoy terminando de hacer un clear aquí básico porque también quiero gankear, pero está medio complicado, ¿sabes? Bueno, mira, aquí está este. Voy a guardar aquí. Ay, no le alcanza a pegar el autoataque, ni modo. Bueno, voy a hacer esto. No problem. Uy, cayeron todos, ¿eh? Uy, un poco de F, ni modo. No pasa nada. Supongo que vamos a tener que jugar atrás, ¿no? Aparentemente sí. Vámonos. La Vayne está ganando al otro también. Le pude haber ganado ahí a la Kai'Sa, pero la Kai'Sa rotó primero. Entonces, tú, me dio triste eso. Vamos a ver si la Vayne le puedo pelear. Dios, me queda aquí medio. Uy, gasto el gasto. ¿Sabía que haría eso? Por eso no quería gastar el salto tan rápido, pero no pasa nada. Bueno, ya tenemos la Ultimate. Ahora ya tenemos el autoataque mejorado. A ver, ¿qué puedo hacer este juego? Pues seguir farmeando, gente. Es lo que me toca. Farmear, farmear, farmear. Cankear a la Vayne cuando sea necesario. Esperar cierto minuto y ya está. A ver si está el guard aquí. ¿Está el cangrejo? No, ya lo hizo este. Bueno, está bien. Ya lo hicieron, entonces no pasa nada. Vamos a hacer el red. Rapidito. Y a lo mejor gankeo a la Vayne. Definitivamente creo que la debería de gankear. Vamos a hacer el red. Por la otra. Vamos por la Vayne. Le estoy avisando, ¿eh? No, amigo. Si le fallas así el de este. Bueno, por lo menos te tuvo que pegar a ti o a mí. Tuvo que decidir. Ya está, me la llevo. O sea, tuvo que tomar una decisión. Y está bien. Está el blue acá, si no se ve bien. Vamos a guardar acá. Creo que viene para acá el Jhin. Espíame. Bien. Confié en el Jhin. La verdad creo que confié demasiado. Pero afortunadamente lo hice. Oh, Dios. Ya, ya, ya. Me tengo que ir. Creo que la Vayne se va a intentar quedar el de este. No, sí se salva, sí se salva. Se tendría que salvar, si posible, que muera. Bien, bien, bien. Buena. Vamos a comprar que tenemos mucho oro, gente. Bueno, somos pacientes, como pueden ver. Uy, la Kaisa. Cuidadito, que la Kaisa está buscando para allá. Llevamos dos kills. Subimos un mal inicio, pero... No pasa nada. Errores cometemos todos. Vamos allá. Creo que sí puede salir un buen gang aquí. Uy, ojito. What? Ok, voy para allá. Bueno, bueno. No me salió tan bien el combo, hay que decirlo. Pero... Eh, no está mal. No está mal. Uy, cuidado. Es que se nota que pone tres ward, triple ward en el arbusto. Tómalo. Tómalo, déjalo, compañero. Si ayudas acá. Se lanza. La cagué. Va para allá. Uy, Dios, eh. Creo que voy a ultear la Miss Fortune. Hay que dejar que ultee y que lo termine. Ahí está. Gracias por el edge, Miss Fortune. Qué amable. Dios mío, eh. Qué persona tan amable. Yo creí que no lo iba a poder hacer, pero llegó Miss Fortune y me dio un tremendo leash. Que dije, Dios. Es que te vas a ir al cielo, eh. La verdad es que lo aprovechamos. Simplemente nos posicionamos fuera y esperamos el momento exacto para nuestro smite. Sí, sobre extendió un poco. Da igual. Yo tengo mucho oro. Tengo que comprar también. Y aparte ya perdieron la torre, si se dan cuenta, eh. Vámonos. ¿Vame a farmear esto? Bueno, voy a tener que farmearlo yo porque es un canon y no voy a dejar un canon tampoco ahí. Me dice farmeame. Cuidado. Bien, vamos a comprar. Trinity, botas, esto. Vamos a ir a la build clásica. No voy a armar la build de cercenador divino. Yo creo que la build de cercenador divino es mejor para la fase de líneas que para la jungla. Aunque sí hay variantes en la jungla. Pero de Jax, sinceramente, ahora no me interesa llevar eso. Ok. Oh, Dios, me mamé. Es que estoy fuera de práctica, eh. Se nota que no he jugado Jax en un rato. Les seré sincero. O sea, que lo jugué, lo he jugado muy poco. Creo que desde que grabé el último video. No lo juego. Pero bueno. Mientras esta cosa funcione, supongo que me va bien. Aparte no es tan difícil de jugar el campeón. Ahí viene para acá. No, me tengo que ir porque puede venir el J para acá. Entonces vámonos. Aparte es la primera partida del día. El heraldo, ¿quién se lo quedó? No vi quién se lo quedó. Me estoy preocupando de que mi AD Carry ha desistido de su línea y la ha abandonado totalmente. A ver, podría probar Jax rompecascos. Que le veo demasiado fuerza a eso. Pero después de... Creo que ya en este minuto ya no tengo el nerf de la jungla. Ya la jungla ahora sí me da el oro que debería. Pero no lo sé. Vamos acá. Vamos a comprar. Uy, me falta muy poquito. ¿Cuánto me falta para el rey arruinado? Falta nada. Me falta nada. Cuidado. A lo mejor sí me armo el rompecascos, ¿eh? Porque puede que opte por una estrategia de split push. Aunque lo dudo porque... No, este juego no. O sea, este juego no la merita. Sí que quiero probarla, pero voy a jugar el Jax en top con rompecascos. Porque este juego, lo que mejor puedo hacer yo es ir a las peleas de equipo. Porque soy demasiado bueno en las peleas de equipo para ellos. Por mí. Entonces. ¿Por qué se lanza hacia ellos? Es que no lo puedes lanzar hacia el guard. Ya lo sé, pero... Vamos. Para allá. Ya te sigo, Zeta. Párala. Ahí está la Vayne. Bien. No sé, me siento un poco descontrolado con el tema de la Q. Bueno, de la primera habilidad de Jax. Vamos al dragón. Ya, voy con todo. De hecho, este juego me voy a armar Tavis también. La nueva danza. No parece una mala opción. Y a ver, me sorprende que vaya también. Estamos jugando las plasmas. ¿En qué lo quedaron, gente? Ustedes en las plasmas. Yo, bien. O sea, apenas estoy jugando. Yo como cuatro. Entonces no había rankeado mucho estos días. Este es el Jax. Oh, what? Si se fijan, todavía no utilizo mi E. Porque sé que mi E es mi habilidad clave. Para denegar daño. Amigo. ¿Qué pasó ahí? O sea, se farmearon a medio equipo. Bueno, la tercera habilidad. Le dije, ¿eh? Porque estoy acostumbrado a decirlo así. Oh, Dios. Cuidado, ¿eh? Cúbreme. Que me va a reventar la Miss Fortune, güey. Uy, Dios. Está medio loca la Seraphine. ¡Wow! Vamos a llevarnos esto. Que nuestro siguiente ítem... Sí, va a ser Danza. Danza, ¿no? ¿O es Terca? Ahorita nos damos cuenta sobre el botón. ¡Uy, no! ¡Ay, no! Nos están haciendo demasiada presión en el juego. Y nos va a costar un poquito cerrar la partida si seguimos así. Porque, como lo digo, nuestros carries... Nuestro carry está un poco en Arnia. No lo veo muy... Muy avispado, ¿sabes? ¡Oh! Me mató algo. Pero creo que fue por la habilidad. Porque el autoataque ya lo estaba negando. Pero está bien. El equipo lo aprovecha. Nice, nice, nice. No está mal. Entonces, Danza. Ahora yo creo que, miren... Como digo, este juego no voy a probar rompecascos. Vamos a ir al Estera. Ya será otra partida donde probaremos rompecascos. Que yo creo que está bastante roto con Jax también. Con Tryndamere. Todas esas estrategias las tendrán en el canal. Así que suscríbanse. Gracias por todo el apoyo también a los que apoyan el canal. Es un canal pequeño, pero pues ahí va. Poco a poco creciendo. Y le vamos echando ganas, ¿no? Que el video diario ha dado buenos resultados. Y a la gente le ha gustado. Y también la Tier List la quiero hacer. Que ahorita G es God, ¿eh? Es God. Aunque ciertamente este G no es tan bueno. Hasta para jugar G hay que saber cómo aprovecharlo. Si bien es un campeón fácil, no cualquiera le va a sacar el máximo potencial a ese buffo. Vale, no tenemos ultimate. Nivel 3. Ultimate. Dragón sale pronto. Está el varón ya. La lanza me parece... Uy. ¿En serio? Se la farmearon. F. Se la farmeó el G, güey. Mataron a un enemigo. Bien. ¿Dónde está el G? Estará por acá. ¿Estará buscando la escena? Creo que sí, ¿eh? Estarás aquí. G. Vamos a tirar. Ya. Eso me parece muy mala pelea de parte de ellos. Creo que va a venir el G para acá. Sí. Hay que tirar la torre. Tiramos la torre primero. Destruyeron una torreta enemiga. Tu equipo perdió una torreta. ¿Qué? Esa ulti que... Voy a intentar tirar torre. Para cobrar un poquito. Destruyeron una torreta enemiga. Mataste a un enemigo. Les voy a abrir el rancho totalmente. Si trajeron rompecascos, esto sería todavía mejor. Pero no es así. Entonces, imagínense. Si esto va a ser sin rompecascos. Ahora imagínense con el rompecascos. De hecho, les gano, ¿eh? A ver el G para acá. Comen por acá, amigo. No te voy a hacer nada. No te voy a hacer nada. Le peleaba, pero no, no, no me quiero arriesgar tampoco tanto. Ya gasto ultimate, así que da igual. Sí, de hecho, debemos hacer el dragón. Pero quiero comprar ángel. También tengo que comprar. Mira todo lo que he sacado, amigo. No para allá. Vamos a poner esto. Rápido. La baratija roja quieren enseñar a utilizarla también en la jungla de manera correcta. Que ahora mismo no lo he utilizado tanto. Pero es uno de los trickets más importantes. Bueno, es el tricket más importante incluso antes que los wards. Porque con este puedes hacer... ¿Varón? ¿Varón? Es que no tengo sustain. Creo que no lo puedo hacer, ¿eh? No me van a ayudar, Efe. Voy para allá. Mejor tiro mid. Está medio raro la decisión de Ezreal. Como digo, veo a mi AD Carry muy perdido. Como que quiere tomar decisiones o hacer objetivos muy raros. O sea, no está mal hacer el dragón. Pero de repente como que se me pierde, ¿no? Se perdió de su línea. Su línea se lo olvidó en todo el juego. Y yo fui el que tuvo que tirar la torre. Pues el mejor counter de Master Yi es Jax. Dirías uno que otro es Rammus. Pero Rammus tiene las desventajas que si el Yi es lo suficientemente listo. Y se arma algunos ítems de resistencia mágica. Pues no vas a poder tenerlo tan fácil, ¿no? Si es malo el Yi y se arma puro daño, pues sí. Pero si es mínimamente bueno, ese Yi seguramente lo que va a hacer es que solamente se va a armar filo de la cordura a un Malmortius. Y ya está. Lo que hace Rammus, pues, se anula un poco ese daño que refleja Rammus. Sigue siendo buen pick. No es que sea malo. Pero solamente es una pequeña aclaración, ¿no? A mí me sigue pareciendo mejor Jax. Además de que Jax tiene la ventaja que también es hipercarry. O sea, que también puede carrear la partida como lo estoy haciendo yo aquí. Y Rammus depende un poco del daño que hagan sus carries. Entonces, es como un counter ganar-ganar, se podría decir. Cuidado. Aquí está la Vayne. Uy, no están todos aquí. Tengo el Ángel, ¿eh? Ojo. Mataron a un aliado. No. Uy, tiraron a un ángel también, LOL. La neta, no sé cómo salí vivo de eso. O sea, salí vivo porque tenía ángel. Pero la neta, me malposicioné. Cometí un error ahí. Creo que podemos ganar. Por top. De hecho, podríamos ganar. No sé por qué no vayan a terminar. Si esto ya se ganó. Voy a intentar ignorar a la Kai'Sa y pegarle directo al Nexo. Bailando un poco, pero bueno. Nada mal ahí. El Jax counter por excelencia si tienes problemas con Master Yi. Si banearon Jax, muy probablemente van a jugar Irelia o van a jugar Jax. O van a jugar Yi. Así. Así que es como prácticamente si el enemigo baneó Jax es que van a querer jugar Yi. Así que o lo baneaste o lo piqueas rápido, ¿no? Y ya está. Tenemos MVP. Nada mal. Buen juego. Buen carrito. Nos metimos. 19.000 de oro, papá. Nice. Incluso intentando trolearme la Seraphine por alguna razón. No entiendo por qué. O sea, lo dijo en el lobby. Voy a trolear, dijo yo. ¿Qué le pasa a este tipo? Simplemente ignorarlos, ¿no? A esa gente no hay que hacerle caso. Pero igual se va a comer el reporte. Ja, 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 ja. Ah, listo. Por rata. Y pues nada más, gente. Hasta aquí el video de hoy. No olvides dejar un like, suscribirte y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao.